La apertura de la inscripción de las nuevas familias del programa Más Familias en Acción pasamos de 420 familias a 600 familias en esta primera fase que ha determinado el departamento muy contentos de aperturar hoy se hicieron las primeras inscripciones son inscripciones que realizaremos con agendamiento y pues contentos porque finalmente en medio de la pandemia el departamento de la prosperidad social ha decidido una ampliación de las coberturas de este programa para todo el país primeramente estamos dando apertura el día de hoy a las nuevas inscripciones del programa Familias en Acción debido que se dio inicio el día de hoy desde todos los municipios se dio inicio para arrancar con este tema tan importante como son las inscripciones del programa Familias en Acción algo muy importante que debemos tener claridad del proceso es que nosotros llamamos las familias las agendamos, realizamos solicitud de documentos y hacemos proceso de registro es muy importante aclarar desde el año anterior el departamento de prosperidad social arrancó con un programa que se llamaba Ingreso Solidario queremos informarle a todas las familias de Ingreso Solidario que este fue el último pago y se cierra el ciclo del programa hubieron algunas familias en el proceso de depuración de base de datos que ya en este pago no les llegó su incentivo por esta razón queremos aclarar desde la gerencia que ya es un proceso que dio finalidad durante este mes Devolución IVA es un programa donde el Estado beneficia también un grupo poblacional de familias nos envían la base de datos y nosotros desde la gerencia estamos llamando a las familias informándoles que son beneficiados y en lugar de retiro que son los que nos llamamos a 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 los que nos